Premium Events in the World Somos una organización peruana reconocida a nivel mundial gracias a los eventos que realizamos. Venimos trabajando más de 10 años a favor del empresario peruano. Nuestro principal propósito es estimular e incentivar a las empresas, promoviendo a través de premiaciones el reconocimiento a la eficiencia en la gestión gerencial y administrativa para el logro de la excelencia en el desarrollo empresarial y la calidad total en los productos y servicios que brindan las empresas en el Perú. Nuestra misión es fomentar el desarrollo empresarial a nivel mundial, reconociendo e impulsando el crecimiento de todas las empresas a través de nuestros importantes eventos. Nuestra visión es promover e impulsar las relaciones comerciales entre las empresas en Lima y en provincia, reconociendo y distinguiendo a las empresas de éxito. Evaluados por un control de calidad a oficiador CONACO La comisión organizadora con los miembros de la asociación convoca a importantes entidades como universidades, instituciones y gremios empresariales para patrocinar, respaldar y constituir el Comité de Evaluación. Este se encargará de realizar los estudios técnicos, análisis y calificación de las diversas categorías consideradas comercio, industria, comunicación, educación y salud y de seleccionar a las empresas que han destacado por su liderazgo y profesionalismo, siendo consideradas como las mejores en sus respectivos rubros. Han sido muchos los líderes que han llevado a sus empresas valiosos reconocimientos por obtener los premios más importantes que posicionan la marca y producto de cada una de ellas. Nuestros eventos Premio CONACO Se le otorga a todas las empresas que han tenido una buena gerencia en el año. Premio Líder Distrital Se le otorga a todas las empresas que son líder en su distrito. Premio Internacional a la Excelencia Empresarial Miami Se le otorga a todas las empresas que destacaron por su buen servicio y su calidad de productos. Premio Internacional a la Mejor Empresa del Año Se le otorga a todas las empresas que destacaron por su buena gestión gerencial. Premio Internacional a la República Popular China Se le otorga a todas las empresas que exportan e importan en su país. Premio Events in the World Trabajando más de 10 años en favor del empresario peruano.